Para toda la gente de todas las partes del mundo Así se suena en la voz de Francia el Marquez Animando a toda la gente Vamos a bailar y cantar esta cacha esquita Para toda la gente de las fronteras también Un gran saludo Directamente de Open My Studio Cantamos Este aguacero que me está cayendo Mamita mía que me tiene loco Y con este frío que me está matando El aguardiente que hay está muy poco Y este aguacero que me está cayendo Mamita mía que me tiene loco Y con este frío que me está matando El aguardiente que hay está muy poco Ábreme la puerta mamita Que me estoy mojando Ábreme la puerta mamita Que me estoy mojando Ya no aguanto más este aguacero Me estoy congelando Ya no aguanto más este aguacero Ya no aguanto más este aguacero Me estoy congelando Al ritmo de la cacha esquita Vamos a bailar señoras y señores Porque la fiesta acaba de empezar Acá con Francia y el Várquez Arriba Paraguay Y todas las naciones Hey mi vida Animación total señores y señores Porque ahí se suena La cachajita Para que podamos mover el cuerpo Este aguacero que me está cayendo Mamita mía que me tienes loco Y con este frío que me está matando El aguardiente que hay está muy poco Y este aguacero que me está cayendo Mamita mía que me tienes loco Y con este frío que me está matando El aguardiente que hay está muy poco Ábreme la puerta mamita Que me estoy mojando Ábreme la puerta mamita Que me estoy mojando Ya no aguanto más este aguacero Me estoy congelando Ya no aguanto más este aguacero Me estoy congelando Directo de Open My Studio Para toda la gente Seguimos Para toda la gente Que le encanta este ritmo musical Así se suena Y con las manos arriba Palma, 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 palma Yo tengo una rosita Que es toda mi adoración Y ella es toda mi vida Es el sueño de mi amor Y con ella canto Con ella sueño Con ella no hay tristeza Con ella no hay dolor Con ella canto Con ella sueño Con ella no hay tristeza Con ella no hay dolor Rosita consentida Cariño azucarado Capullo de mi vida Fragancia de arrebol Quien fuera jardinero Para regar tu tallo Colmarte de caricia Flor de mi corazón Un gran saludo también A todos los babeños A toda la gente De todas las partes Del Paraguay Yo tengo una rosita Que es toda mi adoración Ella es toda mi vida Es el sueño de mi amor Con ella canto Con ella sueño Con ella no hay tristeza Con ella no hay dolor Con ella canto Con ella sueño Con ella no hay tristeza Con ella no hay dolor Rosita consentida Cariño azucarado Capullo de mi vida Fragancia de arrebol Quien fuera jardinero Para regar tu tallo Colmarte de caricia Flora de mi corazón Un gran saludo también A toda la gente De Pedro Juan Caballero Hola tía nena Miran amigo Ederson también Centro Celulares A toda la gente que le gusta una cervecita Bien heladita Voy a tomarme unos tragos Y solo yo se porque Voy a tomarme unos tragos Y solo yo se porque Porque tomando y tomando Solo se me olvida mi bella mujer Porque tomando y tomando Solo se me olvida mi bella mujer Ay, ay Voy a tener que beber Ay, ay Voy a tener que beber Voy a tomarme unos tragos Y solo yo se porque Voy a tomarme unos tragos Y solo yo se porque Porque tomando y tomando Solo se me olvida mi bella mujer Porque tomando y tomando Solo se me olvida mi bella mujer Voy a tomarme unos tragos Y solo yo se porque Voy a tomarme unos tragos Voy a tomarme unos tragos Y solo yo se porque Porque la que más amado Se fue de mi lado Y no la he vuelto a ver Porque la que más amado Se fue de mi lado Y no la he vuelto a ver Mira que vida Mira la mía Tomo de noche Y tomo de día Mira que vida Mira la mía Tomo de noche Y tomo de día Porque la que más amado Se fue de mi lado Y no la he vuelto a ver Porque la que más amado se fue de mi lado y no la he vuelto a ver ¡Sí, señor! ¡Para todos los solteros! ¡Que se escuche el grito de la gente que vinieron solteras hoy! ¡Que se escuche el grito de la gente que vinieron solteras hoy! ¿Cómo podría saber lo que me amaría? Me miró, luego se sonrió No la busque, dijo muy bonita Porque al paso del tiempo se le quita Busca amor, nada más que amor Le pregunté cómo podría saber lo que me amaría Me miró, luego se sonrió No la busques, dijo muy bonita Porque al paso del tiempo se te quita Busca amor, nada más que amor Busca amor, nada más que amor ¡Muchas gracias mi gente!